¿Y dónde vamos? Vamos a meter. Let's go to the cinema. Vamos a ver la premiere de Family First. Están aquí los chavales patinando hasta Open Sevilla. Destrozando. Tanto motivado. No, 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 bichet. No puede parer. Ya está grabando. Como dice el campo de poquedad, tío, que se va a charlar, tío. Como pasa el trekking. Uuuu, para resar. Que pare. ¿Qué es? ¿Y yo voy a ver? No. ¡No, ché, chale! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Homano, carajo! ¡Nada! ¡Rapha, eh! ¡Nada! 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 Gracias por ver el video.